Muy buenos días a todos de nuevo y, como saben, como sabéis, Castilla y León atesora una enorme riqueza patrimonial y artística en un magnífico territorio rural cargado de historia. Desde la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León promovemos, como principio general de nuestra política de actuación en el patrimonio cultural, el conocimiento de los bienes culturales que, partiendo de la identificación y definición de sus características, valores, representatividad y estado de conservación, facilite la articulación de una adecuada política pública de gestión del patrimonio. Y ahí es una cosa en la que quiero incidir. La gestión del patrimonio, algo en lo que esta Consejería y la Dirección General, representado hoy aquí por su director general, está haciendo muchísimo hincapié. En consecuencia, venimos acometiendo de manera sistemática trabajos de investigación y documentación de las distintas tipologías de bienes que atesoramos, y digo atesoramos porque el patrimonio es una riqueza, no es una plaga que nos haya llegado, como muchos lo ven, no es un problema, sino que debemos entender como una oportunidad, como un patrimonio, como una riqueza que debemos explotar. Me parece que documentales de este tipo difundiendo y dando a conocer lo que tenemos con esos nuevos usos en la gestión del patrimonio, pues pueden suponer, así lo entendemos nosotros, un medio adecuado para la dinamización social y económica, sobre todo de este medio rural donde generalmente están asentados estos bienes. Así que, como digo, de estos bienes que atesoramos, en el caso de hoy y de lo que hablamos, las vías romanas. Durante los últimos años ha sido determinante la realización de un inventario de las mismas, la prospección superficial de los posibles caminos romanos, la documentación mediante fotografía aérea o su clasificación como vía romana, mediante las oportunas excavaciones arqueológicas. El resultado es que en la actualidad podemos reconocer en el ámbito territorial de nuestra comunidad autónoma decenas de kilómetros de las calzadas romanas que en su momento atravesaban Hispania. Desde la Consejería de Cultura y Turismo queremos dar a conocer a la ciudadanía este patrimonio como el excepcional trabajo de investigación, tanto por su ejecución como por sus resultados, y para ello se ha hecho accesible a través de un interactivo en el portal de patrimonio cultural de Castilla y León. Por este motivo y con el fin de poder difundir a mayor escala todo este conocimiento, consideramos especialmente pertinente y oportuna la propuesta que nos planteó la productora Digivisión y Estructuralia en coproducción con Grand Hermetic e Imaging y Televisión Española. La serie Ingeniería Romana es el primer proyecto transmedia con vídeos de realidad virtual y aumentada del Laboratorio de Innovación de Radiotelevisión Española, con la que se logran tres importantes objetivos como televisión de servicio público, la división cultural, la difusión de nuestro patrimonio histórico y la vanguardia tecnológica. Ingeniería Romana, a través de sus ocho episodios, traslada al espectador, nos traslada a ese pasado glorioso que ha dejado una huella importantísima en nuestra comunidad y el capítulo que hoy presentamos, bajo el título Carreteras, la red neuronal del Imperio, permitirá difundir todo ese conocimiento acumulado sobre vías romanas para explicar a los ciudadanos que representaban estas calzadas en la organización política, territorial y económica del Imperio y su intenso impacto en el paisaje de nuestra comunidad. Desde el Gobierno autonómico consideramos que este proyecto pionero en España, que se podría comercializar en otras ciudades de todo el mundo, puede suponer una excelente oportunidad para proyectar internacionalmente Castilla y León y su pasado romano y posicionarla como una comunidad histórica e innovadora a través del patrimonio. Se trata, tal y como venimos insistiendo desde el inicio de la legislatura, de aprovechar la coyuntura que nos brindan las nuevas tecnologías para hacer más sostenible la conservación, protección y difusión del patrimonio cultural, apostando por su digitalización. Por ello, consideramos un enorme acierto la innovadora visión didáctica del director de la serie, José Antonio Muñiz, que con gran maestría busca los elementos emocionales para construir sobre ellos el relato. Además, es una suerte el que se haya podido contar con Andrés Serrano, que participó desde el origen en el diseño y la promoción de esta serie documental por considerar parte de su misión potenciar el interés y la vocación por la ingeniería en el mundo. Esta nueva forma de hacer documental se ve completada con los conocimientos técnicos de Isaac Moreno, que ejerce de anfitrión en este recorrido por la historia antigua de la ingeniería romana. Me gustaría destacar que este extraordinario trabajo será accesible para los usuarios invidentes a través de la aplicación Audés Mobile. En cuanto se proyecte el episodio, automáticamente se conectarán y podrán escuchar la película a través de sus teléfonos, una iniciativa de FICAP, del XX Festival Internacional de Cine Arqueológico de Irún, con el apoyo del Ayuntamiento de Irún y ONCE en Guipúzcoa. Quisiera agradecer, por último, a todos los profesionales que han intervenido en este proyecto, su magnífico trabajo, por supuesto, a todos los técnicos y empleados públicos de la Dirección General de Patrimonio, por su profesionalidad y dedicación al bien público, por esa sensibilidad de la que hablábamos. Muchas veces se tilda a los funcionarios de que son meros gestores, meros técnicos y, realmente, muchos de ellos tienen una vocación, aman su profesión, aman la formación que han elegido para poder dedicarse a este servicio público y creo que hoy es una manera de ponerlo de manifiesto y de reconocerlo. Así que, sin más, les invitamos a disfrutar de este preestreno del capítulo Carreteras, la red neuronal del imperio, que seguramente, estoy seguro, va a ser todo un éxito. Muchas gracias.